hola amigos bienvenidos a ima stitcher mi nombre es ima y este es un canal dedicado al punto de cruz quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores a estos bienvenidos dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo bueno y también pues darle a un like si os ha gustado el vídeo recordaros que este es un canal totalmente libre sin membresías ni nada en el que tenéis accesible todo el contenido cualquier duda también me podéis preguntar sin problema ninguno no tenéis que pagar nada para entrar en contacto conmigo soy totalmente accesible abajo en la cajita de descripción tenéis los enlaces a todas mis redes y podéis contactar conmigo para cualquier duda que tengáis bien el día de hoy pues nos está acompañando ya digo que en los vídeos últimos pues siempre tengo algún cuadrito que nos acompaña durante el vídeo en este caso es un diseño mío de la serie floral que saqué hace ya tiempo esto es en tonos verdes y mezclado con lavanda la tela que lleva de fondo es una ida 14 unas telas especiales que sacó dmc hace ya algún tiempo y entonces bueno pues es una son es una colección de nueve cuadros estaba planteándome si tuviera más tiempo pero como no tengo tiempo incluso sacar una como un diseño especial anual y sacar los meses pero bueno pues de momento es una cosa que tenía en proyecto medio diseñada pero ahora lo que tengo sea lo que sí existe y está ya publicado son las series florales que eran tres series y entonces las tenéis disponible en mi tienda de etsy abajo en la cajita de descripción está en enlace a la tienda pues os interesa estos diseños en el día de hoy vamos a hacer un vídeo de colaboración con la tienda 7 great como bien sabéis yo siempre intento bueno este es el paquete como venía que yo ya lo abrí y tal y vamos a sacar los productos como 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 os he comentado en otras ocasiones yo siempre intento llevar a mi terreno los diseños que hay en estas tiendas es una forma o sea si os gusta mi estilo y mis gustos pues siempre intento pues eso que sean todos elegantes sin estridencias y siempre en mi línea no si os gusta mi estilo y sabéis que yo compro cosas pues que son de presupuesto elevado pues oye que no siempre estamos con amplios de presupuesto y si podemos encontrar en estas tiendas diseños que nos tenemos entretenimiento para rato y nos sale un cuadro muy elegante muy bonito y sin renunciar al buen gusto entonces hoy es también un poco continuación de la semana pasada que veíamos paisajes en acuarela esta es otra tienda pero también es un vengo con dos proyectos pero sobre todo ahora os explicaré por qué uno de ellos es porque estaba dentro de un álbum que más o menos me invitaban a que eligiera uno bueno más o menos no me invitaban a que eligiera uno de ese álbum especial que ellos hayan creado porque también es un evento de primavera se ve que estas tiendas pues han hecho ese evento de primavera cada una el suyo con sus propias características entonces uno de los diseños es de ese álbum que me invitan a que elija uno y otro sí que es una elección mía totalmente libre que yo he seguido en la senda de los de la semana pasada también en estilo como yo digo acuarela bien el primero el primero que vamos a ver es la primavera porque es que estamos ya entrando de lleno yendo hacia la primavera vamos a sacarlo y lo vemos más detenidamente como veis este yo creo que este sí que se ha visto más este así de la primavera son las cuatro estaciones yo he elegido la primavera este estaba a 4 con 62 es un diseño más normal es mono es un diseño pues de satisfacción rápida como yo los llamo cuando son así pequeñines tiene 100% 5 es una ida 14 no mide mucho ni de poco o sea muy o sea los hilos que tienen bueno vemos aquí los colores son colores muy alegres muy bonitos parece un diseño sencillo si ponemos esto por aquí vamos a ver qué tipo de puntos lleva porque siempre en el esquema nos va a llevar pues nada es súper sencillo este va a ser muy muy sencillo de hacer porque como veis ahí sólo tiene punto completo parece es un diseño sin grandes complicaciones no tiene no nos va a suponer un o sea puede ser un diseño pues de desahogo no tengo ganas de bordar y no me quiero complicar absolutamente nada me gusta por ejemplo este contraste de los verdes color rosas en los árboles las flores amarillitas esos azules sí que es verdad que siempre la foto nunca o sea al revés la foto nunca le hace justicia si veis aquí los colores son mucho más bonitos que a lo que se ve en la propia foto no tiene un total de 17 colores y yo creo que es un diseño pues es fácil de hacer sencillo y cómodo y pues para un regalo para adornar nuestras estanterías con diseños que no sean muy grandes pues nos puede servir y puede quedar muy muy bonito para nuestro evento de primavera y este es uno de los que estaba en ese álbum que ellos llaman de evento de primavera también al final del vídeo os comentaré las rebajas y las promociones que tienen con ese evento de primavera que me saqué notas y me hice una chuleta porque a veces o sea para transmitirnos un poquito más que yo me entere y lo entienda para poder transmitirlo a su vez a vosotros bien recogemos este y ahora os voy a enseñar el otro que a mí es el que más me chifla que es esta maravilla también también es pequeño bueno es una broma pequeño no pequeño pequeño no es lo voy a sacar y quitamos así todo el tema brillos bueno pues el cuadro es precioso pero me acabo de dar cuenta que me he metido a la pata hasta pues que he metido a la pata total por qué la tela es blanca patadón 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 porque yo sinceramente esto así no yo no me meto en hacer este cuadro sin estar impreso el cuadro es absolutamente divino pero divino intentar y conseguir el mismo cuadro pero madre mía que despiste tengo el cuadro no me digáis que eso no es absolutamente bonito divino con esos tonos ese faro es súper súper bonito seaside lighthouse 5 o sea que de seaside lighthouse hay cuatro más bueno el cuadro es súper bonito que yo ya he metido la pata y lo haya pedido en blanco es el problema mío tiene 49 colores y aquí veis los colores que trae que son súper bonitos mirad qué bonitos son aquí están más cálidos en estos bueno siempre conviene recordar estas tarjetitas estas tarjetitas estas tarjetitas pues aquí abajo tenéis lo que sería el número en el cartoncito arriba tenemos el número al que correspondería de dmc y arriba pues sería la cantidad de de britas de 6 que hay en aquí si estoy pone 10 pues hay 10 y ya veis este costaba a ver cuánto costaba este costaba 14 con 79 euros ya veis yo la pega que le veo es el lo que os he dicho que viene sin sin imprimir bueno os voy a comentar lo que es la promoción de primavera que se puede combinar y entonces tienen promoción 1 y promoción 2 tiene un 15 por ciento de descuento en toda la página que es el código de descuento es os lo dejo por aquí escrito spring 15 y es hasta el 31 de marzo después la promoción 2 es que te quitan te descuentan 5 dólares para los pedidos que son de más de 66 y eso se deduce automáticamente a ser si haces un pedido de más de 66 dólares se te deduce automáticamente de la cestita y un descuento de 12 dólares si haces un pedido superior a 106 dólares también se te deduce automáticamente y las dos se pueden combinar así que abajo en la cajita de descripción os dejaré los los links a los productos que os he mostrado ya digo que éste hay que tener en cuenta que os voy a compartir el link pero es el el faro en tela que no está impresa vale lo digo porque no si lo queréis impreso hay que buscarlo de otra manera o en otro sitio no sé si incluso esta página lo tiene impreso o no pero a mí se me ha pasado y no me he dado cuenta los colores ya digo son absolutamente divinos me encanta aquí los tonos así como verdes amarillentos como veis por aquí después la mezcla con lo que son las florecillas el camino este árbol rosado que hay por ahí en todo lo que es el ocaso que está el sol el cielo es un cuadro absolutamente precioso súper bonito y entonces pues os dejaré ya digo los los links abajo en la cajita de descripción junto con la información de los de las promociones que tienen para este evento de primavera pues nada esto ha sido todo bueno de hecho fijaos que pega mucho lo que es el lighthouse el faro con el diseño mío de mi serie floral no ha sido sin sin querer no sé si supongo que teniendo en mente los colores de este faro se me ha venido a mí a la cabeza que compartir con vosotros esta parte de la serie floral ya sabéis esto lo tenéis disponible en mi tienda de Etsy bueno pues sin nada más así que contaros por ahora pues os deseo que bueno si os ha gustado el vídeo que le deis un dedito para arriba y lo que espero pues es haberos hecho compañía en vuestro bordado y que os guste pues las cositas que yo elijo para vosotras y que selecciono después de dar mucho bicheo por las páginas y ya digo que espero que os guste desde aquí os mando un abrazo enorme y os deseo que tengáis una feliz semana un feliz bordado y un besazo gigantesco nos vemos la próxima semana amigos